Buenas noches mi gente, Dios los bendiga. Tengo fanáticos preguntándome sobre los Illuminati. Les voy a decir unas cuantas cosas. El diablo es el dueño de su organización. Al diablo le encanta crear ídolos. Le encanta crear personas que para tus ojos se vean perfectas, que se vean millonarios, que se vean que son felices. Para que tú los veas grandes y los adores y los idolatres. Porque tan pronto tú estás idolatrando a estas personas, los estás viendo como algo grande, estás desconectado de Dios porque caes en el pecado de idolatría. Ok. Los Illuminati no dominan el mundo. No sé por qué les tienen miedo. Les voy a contar. El mundo lo gobierna a Dios. Es el que tiene el poder. Los Illuminati tienen el poder de los que no tienen a Dios. ¿Sabes por qué? Porque todas esas almas que están adorando, idolatrando a estos artistas, a estos actores, a estas personas famosas, millonarias, son almas que si en este momento les llega la muerte, se van para el infierno. O sea que son todas esas almas que están adorando a estos artistas, son almas que ahora mismo están en las garras del diablo. Así que los Illuminati tienen el control de todos los que están perdidos. No tienen el control de ningún cristiano. Porque nosotros los cristianos solamente adoramos a Cristo. Así que ya saben, al diablo le encanta crearte muñequitos y personas famosas para que tú los adores, caigan en idolatría y estén en sus garras que si te llega la muerte te fiestas al infierno. Nosotros los cristianos, los Illuminati no tienen ningún poder sobre nosotros. Nosotros vamos a predicarle a ellos. Dios los bendiga mucho. Entonces me están preguntando si el diablo los hace famosos a ellos. Hay muchas personas que el diablo los hace famosos porque hacen su pasto y les da dinero y fama. Pero muchos de los artistas del género de reggaeton y trap se hicieron famosos por su talento. Porque el talento que Dios le dio los llevó a esa fama. Pero no lo usaron para el bien. Pues al diablo se le hace más fácil que tú te hagas famoso con tu talento. Pasa menos trabajo. Pero estás haciendo el trabajo fácil porque estás haciendo que todas esas personas se pierdan y sigan el camino incorrecto a través del talento que Dios te dio. Eso fue de las cosas que yo me di cuenta. Y por eso ya no trabajo para el diablo. Adiós.